Hola que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno como sabemos el Mercedes NG1 o sea el Project One pulveriza el récord de Nürburgring y bueno como sabemos el coche hipercar híbrido enchufable con motor de Fórmula 1 se convirtió en el automóvil de producción más rápido en el infierno verde o sea el Nürburgring o Nordschleife como quieran decirle luego de completar una vuelta en tan solo 6.35,183 y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos Mercedes Benz anunció que su coche hipercar híbrido el NG1 batió el récord de vuelta para un automóvil de producción en Nürburgring con un tiempo de vuelta de 6.35,83 y bueno la vuelta se completó el reciente día 28 de octubre según la mismísima marca automotriz de la estrella y bueno como sabemos los alemanes escogieron al ganador de las 24 horas de Nürburgring y corredor del DTM Marco Engel como piloto encargado de buscar el récord que tuvo lugar en un frío día de otoño en el que partes de las pistas no estaban completamente secas y bueno aún así este NG1 pudo derrotar al anterior poseedor del récord el AMG GT Black Series por más de 8 segundos una diferencia completamente considerable y bueno ha sido realmente una experiencia inolvidable eso contaba a través del comunicado Maro Engel y bueno no esperábamos que pudiéramos establecer un tiempo de vuelta así con estas condiciones en pista en algunas áreas cruciales del trazado aún no se había secado por completo por lo tanto era complicado ha sido ha sido un desafío especial intentaremos encontrar la estrategia e implementación óptima durante las pruebas durante las pruebas previas al igual que Luis Hamilton y George Russell en su fin de semana carrera también tuve que desplegar la energía eléctrica al profulsor híbrido de la mejor manera posible eso no es fácil especialmente con esta longitud de pista además la función de RS tenía que utilizarse de forma óptima bueno como sabemos el AMG 1 es lo más parecido a un coche a un automóvil de fórmula 1 moderno que se puede conseguir para la ruta y bueno debajo de la carrocería se encuentra un tren motriz híbrido del que se encuentra del que se encuentra los monoplaza de fórmula 1 de la escudería Mercedes en Jeep Petronas Fórmula 1 Team y bueno eso significa que se posee se posee un motor turbo alimentado tipo V6 que tiene 11.000 revoluciones por minuto montado justo en medio y emparejado con un motor eléctrico que envía toda la potencia hacia las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión secuencial de 7 marchas y un diferencial de deslizamiento limitado y bueno en la parte frontal también existen dos motores eléctricos que tienen como potencia 120 kW y es uno para cada rueda y bueno y no hay que olvidar que cada una de las partes aerodinámicas de todas las partes aerodinámicas activas a lo largo de la carrocería y bueno también cabe mencionar que la vuelta del AMG 1 se registró en base de al nuevo estilo de Nürburgring para medir los tiempos de vuelta y bueno el diseño de pista tradicional utilizado ante el año 2021 tenía coches que ingresaban y salían de la pista en distintos lugares omitiendo la pequeña recta que viene luego de la curva 13 y bueno bajo el nuevo método oficial de Nürburgring para registrar los tiempos de vuelta que utiliza una sola salida y línea y recta de meta y posee esa pequeña línea el AMG 1 marcó un tiempo de vuelta de 6.35 si tuviera que seguir el antiguo método de registro de tiempo y bueno este coche hypercar de la estrella estableció un tiempo de vuelta de 6.30.705 y bueno con esto me despido adiós camifuera chao